¿Qué es la sirena? Posteriormente pasó a ser representada por una mujer con cola de pez, cabellos largo y con un majestuoso canto, las sirenas no comen alimentos vivos, ya que ellas tienen conciencia de sí mismas como peces, y no pueden soportar ver morir a otros animales acuáticos. Además ellas nunca comen en grupo porque les produce cierta vergüenza, por lo que se irán a comer en la intimidad, hoy en día te traigo top 6 sirenas captadas en cámaras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.